¡Suscríbete al canal! Errati, ¿cómo se llama aquí? Errati, Claimt, 8 y Huachico. Vamos a meterles aquí. Venga, vamos al ataque. Bueno, estamos aquí con un par de suscriptores, como digo, ¿vale? Errati, Claimt, 8. Y Huachico, creo que se llama. Bueno, vamos a jugar aquí también un Abignón. Vamos a jugar un Abignón. A ver qué tal se nos da aquí el Abignón. Vamos al tema. Me está gustando la Franco, señores. No me gustaba la Franco, pero esta vez me está gustando. En el anterior mapa me ha salido una buena partida con la Franco. La verdad es que la Franco me está gustando bastante. Vamos allá, señores. Vamos allá. Vamos a despedir. Ya hemos aquí algunos de Estranjis. Uno. Espera. Vamos al tema. Vamos al tema. Bien, ahí. Mierda. Ya me están dando pa'l pelo. Esto no es bueno, señores. Esto no es bueno. Toma ahí, en toda la cabezota. Vamos a asomar ahí. Dejalo que asome. Dejalo que asome, ¿eh? Dios. La ves ahora, mamone. Vamos. Ya veréis ahora, mamone. Os voy a dar pa'l pelo. Os voy a dar pa'l pelo. Dios. Vamos ahí, vamos. Vamos. Bien ahí, vamos. Dios, casi me los cargo. Venga, va, vamos. Vamos a ganar la partida, compañeros. Venga. Vamos allá. Bueno, no salen aquí de la guarida, señores. No salen de la guarida. No salen de la guarida. No salen de la guarida. Bien ahí, bien, bien. Me han dado un tol focico, señores. Un tol focico. Me mueren los cabrones. Bueno, lo que había ahí, señores. Lo que había ahí. Vamos, 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 compañeros. Vamos. Estamos ganando, pero... Estamos fatales. Vamos a entrar por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 que no salen de la guarida, señores. No salen de la guarida. ¿Qué pasa? Nos tienen miedo, tío. Nos tienen miedo, señores. Mierda. Me han pillado ahí recargando. 11-7. Vamos, vamos, vamos. Vamos ahí, vamos. Vamos ahí. Vamos ahí, señores. Toma ahí. Faltaba otra chola ahí. Bueno, 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 señores. ¿Qué está pasando? ¡Ah! 20 a 8, señores. Madre mía de mi vida y de mi corazón. Vamos, 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 vamos. Vamos, que ya están ahí, que son nuestros. Vamos, vamos. Bueno, se comió la granada aún ahí. 21-13. Venga, va. 21-9, perdón. Estamos ganando la partida claramente, señores. ¡Dios! Estáis ahí con las francos. Vale, tenemos que ir por el otro lado. Vamos a ir por este lado, compañeros. Vamos a ir por este lado. Vamos. Bien. Bien ahí, vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Pues si les estoy metiendo, tío. 23-11. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Dios! 24-12, señores. Vamos allá. Vamos, 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 vamos. Vamos, achico, vamos. ¡Guachico, vamos! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Dios! Se me acabó las balas, tío. ¡Qué pocas balas tiene la pistola, tío! ¡Qué poquitas balas tiene la pistola! Vamos, 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 que estamos ganando la partida. Venga, va, 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 va. Vaya, hombre, no se le han comido la granada. 25-9. Venga, va, 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 va. Vamos, 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 se comieron la granadita. Bueno, no ha estado mal. Victoria, señores. No ha estado mal la partida, señores. Hemos ganado la partidica. No ha estado mal. Vale, 26. Bueno, 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 bueno. Máximo puntaje. Más asistencias. Más asesinatos. El Erraticlaimed 8. Muy bueno, sí, señor. Muy bueno, ha salido una buena partida. Así que nada, espero que les haya gustado esta partida. Denle un like, comenten. Si les gusta contenido del canal, suscríbanse. Que esto la que el canal crezca un poquito, un día tras día. Cuídense, un abrazo. Chao. Y sobre todo, un saludo a Erraticlaimed 8 y Huachico. Hasta luego, compañeros.